La noche de milta. Con nosotros, la señora Mirta Legrán. ¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muchas gracias nuevamente con ustedes para iniciar nuestras mágicas noches, porque para mí son mágicas. ¡Bravo! Bueno, muchas gracias. Bueno, miren qué vestido. Esto es una alhaja, señores. Una joya. Es un vestido en tul de seda bordado con cristales, vinipayette y canutillos. En tono oro. ¿No es divino? ¡Muy divino! Es de Gabriel Lash, 48063812, que hoy va a estar con nosotros porque fue quien le hizo el vestido a Pampita, así que nos va a contar todo. Bueno, miren, no es una belleza, díganme, yo estoy encantada. Pesa, miren, lo voy a pesar después, debe pesar dos kilos seguro más. Bueno, miren los zapatos, qué lindos, preciosos, dorados, también dorados. Los aros que son divinos, preciosos. La pulsera, muy bonita, miren, qué bonita es. Los anillos divinos, ahí está, precioso. Y ahora, además de maquillar mis uñas, las protejo con el revitalizador del IDI Makeup. No dudes en probarlo, te lo recomiendo. Está a un precio increíble. Señora locutora, por favor. Si tus uñas están débiles, escamadas, maltratadas, busca el nuevo revitalizador del IDI Makeup. Encontralo en las farmacias y perfumerías de todo el país, Paraguay y Uruguay. Reloje Seiko, espere que lo mostramos ahí. Reloje Seiko, repito, fina relojería de Japón con más de 100 años de tradición artesanal. Miren qué bonito, estos son los nuevos modelos, eh. Lindos, eh, preciosos. Me peinó Lía Sánchez como siempre, muchas gracias Lía. Y me maquilló Gladys Andrade, un besito para cada una. Y cuida mi piel, la doctora Mabel Tamarit, cosmetóloga 48090229, maravillosa. Vaya que les va a dejar la piel divina. Bueno, ¿cómo están chicos, bien? Bien. Ay, perdió River, qué lástima, qué pena. Pero en el último, segundo, eh, qué lástima, realmente una pena. Ay, lo que pedo este vestido no le puedo decir. Me voy a pesar después. Bueno, miren qué lindas fotos tenemos ahí, ahí estoy con mis chicos cuando eran chiquitos. Qué divinos que eran, qué divinos. Qué divinos chicos. ¿Y esta foto qué es preciosa? El sábado pasado. El sábado pasado. Aquí estamos con Dani y con Marcela. Esta es del sábado pasado. Rodrigo, muchas gracias. Muy lindas fotos sacan. ¿Y esto qué es, señora? Una rosa. Ah, sí, sí, una rosa. Una rosa. Una rosa, una rosa preciosa. Medio, medio dorada también. Bueno, miren qué lindo este premio. Este premio tan lindo, quiero agradecer a las autoridades del Festival de Cine de Mar del Plata por el reconocimiento a mi hermano, el señor José Martínez Suárez, con el premio Astor de Oro, In Memoriam. Fue distinguido por su trayectoria y por su labor como presidente del festival durante más de una década. Al señor Ralf Zayek también, muchísimas gracias por su gentileza. Esto lo recibió María Fernanda, su hija María Fernanda Martínez Suárez, porque yo no pude viajar y mi hermana tampoco, y me lo llevó a casa para que lo tuviéramos nosotros, mi hermana y yo. Goldy, que te mando un beso, querida. ¿No es precioso? A mí me parece lindísimo. El Astor. El Astor Piazola, ¿eh? Precioso. Bueno, muchas gracias, querida. Gracias. Hoy la noche de Mirta con la presencia del señor Arnaldo André, a días del estreno de su película autobiográfica. La película se llama Lectura según Justino. La doctora Ana Rosenfer, ¡qué lindo tiene Ana Rosenfer! Luego de la suspensión de su matrícula como abogada. La señora Rocío Marego que nos contará cómo vivió en primera persona el conflicto social en Chile. Y además todos los detalles sobre el casamiento de Pampita, porque se paralizó el país con el casamiento de Pampita, con el señor Gabriel Oliveri y el diseñador de su vestido, el señor Gabriel Lash. Así que vamos a tener una información directa. Yo no fui, no estaba invitada, yo no soy amiga de Pampita, la conozco, nada de saludarla, venir aquí a nuestro programa, pero no es invitar por invitar. Uy, a esto, cada vez me pasó lo mismo. Muchas gracias al señor Gabriel Oliveri por las flores que me mandó, ¿eh? ¿Dónde están, chicas? Sí, ahí grabamos todo. Ah, ¿están grabadas? ¡Qué linda! Están en vivo. Ah, están en vivo, ah, sí, sí, ya veo, sí, sí, muchas gracias, lindas son, ¿eh? Y muchas gracias a Julen por la rica comida que nos mandan. ¿Es rica, chico? Rica. ¿Qué tal, Eduardo, cómo estás? Eduardo Mariscal y Vicente Calpe, ¿eh? Muchas gracias al señor, no, ya le agradecía a Oliveri. Mañana un almuerzo con dos talentosos actores, los señores Boy Olmi y Alíbal Pachano. La señora Daisy May Queen, luego de su rotundo cambio de vida en la India. Hasta hace años que se fue a la India, ¿no? Y el humor cordobés del señor Cacho Buenaventura va a estar con nosotros también, qué lindo. Estarán con ellos Nico Okiato, es el bailarín, el nietito de la señora maravillosa, ¿eh? La señora Conce, la señora Conce, la abuela, participante de Bailando por un sueño y una voz única, única, no se lo pierdan, el cantante lírico Darío Volonté, que cerrará el programa con un show que usted no se puede perder, ¿eh? No me cuesta caminar porque pesa muchísimo. Es un vestido en tul de seda bordado con cristales, mini payet y canutillos en tono oro. Es de Gabriel Lash, 4806-3812. ¿No es divino? Muy linda. Me parece que voy a dormir con el vestido. Sí, porque además te queda divino, chiquita. Gracias, querida. Van a estar con nosotros hoy. Linda mesa, mesa sala de hoy, ¿eh? Mesa sala. Arlando Andrés, la doctora Ana Rosenfeld, el señor Gabriel Lash, la señora Rocío Marengo y el señor Gabriel Oliveri. ¿Cómo se llama esto? Mesa sala. Corta y a la mesa y prendete a la chiqui, prendete al trezo. Rosa María, si tú me quisieras, qué feliz sería. Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras, qué feliz sería. Acompañan esta noche a la señora Mirta Legrán, el señor Arnaldo Andrés. El señor Gabriel Lash. La señora Rocío Marengo. La doctora Ana Rosenfeld. El señor Gabriel Oliveri. Con nosotros, la señora Mirta Legrán. ¡Mirta! ¡Mirta! ¡Olé! 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 ¡Mirta! ¡Olé! ¡Mirta! ¡Olé! ¡Olé! ¡Mirta! ¡Olé! ¡Olé! ¡Vamos, vamos! Bueno, bueno, qué exagerado. Bueno, basta chico, basta. Muchas gracias. Les agradezco mucho. ¿Quiénes son que están detrás? ¡No veo gente amiga! ¡Somo la gente que traímos! ¡Todos unos impres했udos! Y además, tenemos los alcoholes de anoche, Mirta, todavía, con Gabriel. ¿Ah, sí? Yo no es que nos tomo. No sé, no sé. Yo te vi ahí tomando, me parece. Bueno, para el público, quiero decirles que el señor Gabriel Laya es el autor del vestido divino, me pareció bellísimo. Que tuvo Pampita anoche, que estaba preciosa. Le vamos a matar un beso con un aplauso a ella y a su marido. Muy bien. Bravo, claro. A mí no sea gracia. Pasaba los canales y en todos los canales estaban transmitiendo. Era la boda del año. Era la boda del año. La boda del año. Y Gabriel estuvo... Tengo dos Gabrieles hoy, ¿eh? Sí, yo tengo dos Gabrieles. Y Gabriel le odiaba. Gabriel quiere decir enviado de Dios, así que tenés que ser enviado de Dios. Tené cuidado. No, yo la levanté en el aire, la revolié y con el vestido eso y todo era una pluma. La cintura de Pampita es esto. Sí, sí, impresionante. No, no, el vestido era impresionante. Le di como, no sé, como tipo... Yo dije, ¿viste como las películas de Jason Roger? Dije, la voy a hacer bailar como esas películas de Hollywood. No, divino, el vestido, un sueño. La parte de arriba del corsage hubo que hacerla sobre un mariquí porque se hace como un termo fusionado, ¿no? Con calor, con una plancha de calor. Y no cabía en el mariquí el vestido. O sea, la cintura es tan pequeña que los mariquíes más pequeños no llegaban a... Y vi por televisión que caminaba por el pasto, por el césped. ¿Se arruinó, no, el vestido un poquito? Bueno, sí. Claro, siempre. Los vestidos quedan un poco chocados. Sí, sí, van al jardín después a... No digo hasta la rodilla, pero casi siempre. Claro, claro. Y lo bien que está porque la idea es que lo disfruten, ¿no? Sí, sí, seguro. Lo que es impecable el vestido es que no disfrutaste la fiesta. Y aparte lo usás una vez en la vida y ya está. Sí, sí, sí. Sí, claro. Porque yo quería mostrarlo hoy el vestido. Sí, sabía. Marcela me dijo, mamá, mostrá el vestido porque estaba Gabriel. Estuvieron la noche con Marcela Tiner, mi hija estuvo invitada. Habita que estarmos. Sí, sí. Y después creo que no estaba, estaba un poco manchada. Claro, claro. Doctora, y usted está pasando un momento difícil. La veo muy sonriente, doctora Rosenfeld. Estoy enojada, por supuesto. Está enojada. Estoy muy enojada por dos razones. Primero, por la injusticia que estoy viviendo y fundamentalmente porque el Tribunal de Disciplina, la Sala 1 en particular, que es la que me sancionó, dio a publicidad la sentencia antes que a mí. Yo todavía no estoy notificada. ¿No fue notificada? No me avisaron. Todavía no leí la sentencia, no me enteré. Es una irregularidad muy grande porque yo estoy pidiéndole al colegio público no solamente que tome medidas contra la sala porque en definitiva es una, realmente es una irregularidad. Hay que hacer una investigación. ¿De qué la acusan? ¿De qué me acusan? Me acusan de haber violado un secreto profesional, de no haber sido ética con el señor D'Artés porque piensan que abandoné. Porque eso vamos a explicar que es el caso D'Artés este. Sí, claro. Estoy sancionada en principio pero obviamente para todos los que nos están escuchando y que me quieren porque sé que son muchísimos los apoyos que he recibido de todo el mundo y el cariño realmente y además son profesionales de todas las áreas de todas las áreas que me han llamado para decirme, Ana, los abogados verdaderamente hoy cumplen un rol en la información que es muy importante. Me enteré que el que me sancionó, el doctor Zenón Ceballos, a la cabeza, porque es una sala integrada por varios pares, él dijo el año pasado en el diario La Nación que los abogados mediáticos somos un mal para la justicia, que somos vendedores de humo y que nos merecemos el peor de los castigos, cosa que es absurda porque si usted de repente tiene un problema jurídico, obviamente en su mesa va a invitar a un abogado, si tiene un problema médico va a llamar a un médico, si tiene un problema de lo que fuere, usted va a querer un auxiliar en la especialidad que le dé toda la verosimilitud y el detalle de qué es lo que usted sabe que esa persona puede ayudar. Así que en definitiva voy a apelar el fallo cuando lo reciba. A apelar, claro, claro. Por supuesto, voy a llegar hasta la Corte Suprema porque es inconstitucional que me quieran prohibir que yo trabaje durante un año. Yo creo que en realidad están enojados con otras cosas, están enojados con Ana Rosenfeld o a lo mejor les molesta a Ana Rosenfeld porque a Ana Rosenfeld cada vez que... Usted es muy famosa, muy popular, doctora. Eso puede molestar también. Molesta, yo creo que molesta eso, molesta que yo diga la verdad. La donna de la nace es muy exitosa, además. Justamente, creo que a la gente le molesta, no solamente mi popularidad, mi fama, el cariño que tengo de la gente, sino también que cada vez que tengo la oportunidad digo todo lo que pienso, todo lo que siento y cuando me tengo que enojar con la justicia me enojo y cuando me enojo con los colegas también me enojo, pero siempre defendiendo el derecho desde un lugar de mucha dignidad que es lo que vengo haciendo. Así que primero... ¿Dartes le confesó cosas que usted no contó jamás? Jamás. Jamás. Incluso el día que estaba en el tribunal este inquisidor porque verdaderamente... Así como esta gente tuvo la desprolijidad de hacer público una sentencia antes que yo me entere, porque vuelvo a decir, hoy sábado todavía no me llegó a mí la notificación de cuál es la sanción. Los medios sí porque obviamente apretaron un botón y lo hicieron público, cosa que está totalmente prohibido por el propio tribunal. Usted sabe que tiene que salir con siglas, no con nombre y apellido y además es confidencial hasta que esa sentencia eventualmente o quede firme o eventualmente trascienda, pero una vez que esto obviamente yo tenga mi poder de defensa. No, es un horror lo que ha hecho esta sala, por eso voy a pedir la remoción y voy a pedir que el colegio también haga una investigación por qué salió a la luz esto. Yo nunca ventilé ningún secreto profesional. me acusan de haber dado un paso al costado, de haber dejado a D'Artés, que usted lo tuvo sentado en su mesa. Sí, sí, aquí estuvo, mi derecha estuvo. Y en todo momento él dijo, cualquier cosa que quieran saber hablen con Ana Rosenfeld. O sea, ni él se defendía. Yo me acuerdo que usted en un momento le dijo, pero decía algo Juan y me acuerdo que Juan en un momento... No estuvo muy brillante él, no estuvo muy brillante. Se defendió mal además. Vino con muchos papeles, eso embarulla todo cuando venís con muchos papeles. Pero él en todo momento, déjame que termino, él en todo momento dijo, hablen con Ana Rosenfeld por el tema puntual que me había encomendado, que era Carlos Rivero. Yo no tenía conocimiento de nada. Y realmente se produjo un desequilibrio muy grande y una desproporción cliente, una desconfianza cliente-abogado. Cómo él no me cuenta, sabiendo que yo defiendo mujeres, cómo él no me cuenta que podía aparecer algo que iba a ir contra mis principios éticos, morales, de mujer, que es la defensa... Eso lo dice Yudica. Yudica quiere ser testigo tuyo, porque dice que vos le contaste todo esto. El terror de los maridos. Claro. Y yo creo que... Hay maridos que se están vengando. Pero yo lo que digo es esto, vos sos mi abogada, Sí. Y resulta que el día antes de que... O sea, te bajás del caso en un caso penal. ¿Se puede en un caso penal bajarse o solo en los civiles? Porque yo si tengo una acusación y todo, y vos me dejás en el medio del río. Pues eso es la sensación de alguna gente. Dice, Ana se bajó en el medio del río y lo dejó tirado. ¿Eso pasó o no pasó? No, no solo que no pasó, sino que yo fui, seguí siendo abogada de él durante los 10 días que me obliga el código. Pero yo era abogada solo en el tema de Calu Rivero. Y lo que pasó el día del colectivo de actrices que fue ese estallido social donde en cadena nacional se transmitió una situación tan delicada como es que una mujer salió a denunciar una situación tan particular como la que denunció. Yo no tenía ni conocimiento. Un caso de violación. Claro, un caso de abuso que hoy por hoy hay alerta roja en todo el mundo. Y no es lo que está pasando el gobernador, ex gobernador de Tucumán. Lo debe estar pasando bastante. Está en Miami, creo, ¿no? Sí, él está en Miami. No, 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 no sabía. Una curación terrible. Pero la realidad es que yo no me bajé del caso. Yo no era la abogada de él. Yo era abogada puntualmente a Calu Rivero. Cuando me llama Fabián Doman, que no era yúdica, me llama Fabián Doman el lunes 10. Era Fabián Doman. Sí, Fabián Doman. Ana, ¿vos sabés quién va a ser la persona que van a denunciar mañana por el colectivo? Le digo no. Y es ahí donde él me dice, Ana, chequea bien porque ese es Juan. Yo lo llamo a Juan y le digo, Juan, ¿vos sabés lo que va a pasar mañana? Y hablamos y nunca hice pública nuestra charla, nunca la hice pública y le dije, mira, por un tema personal mío de ética, de principios, de moral, yo no puedo seguir siendo abogada tuya en el tema de Calu Rivero. Pero no en nada nuevo que apareciera. Fabián Doman pide ser testigo. Él dice que quería declarar esto. Es que él se ofreció como testigo. Habló en el caso de Telma. Claro, yo no conocía el caso de Telma y de hecho está que hablo con él, le hago saber mi incomodidad que yo no podía, no hay dos Anas, no hay una Ana que podía defender a D'Artes en el tema de Calu Rivero que no lo perjudiqué para nada. Simplemente Ana Rosenfeld decidió dar un paso al costado, siguió mi estudio jurídico atendiéndolo a él. ¿Puede retirarse el abogado? Por supuesto que puede retirarse, claro, pero yo no me retiré en el tema de Calu Rivero los 10 días que el código civil me obliga, el código de ética incluso, el código procesal me obliga a seguir siendo su abogada. Yo lo fui, lo que yo no iba a hacer nunca, jamás, era en el tema de Telma. Después vamos a seguir con el tema, que es muy interesante. Es muy delicado. Es muy interesante. Arnaldo, ¿se va a Mar del Plata? Me voy a Mar del Plata. A hacer temporada, ¿eh? Así es, así es, pero estoy en este momento enloquecido con el estreno de mi película. Así. El lunes tenemos la main premiere, el jueves salen 13 salas, mi película de lectura según Justino, mi primera película dirigida por mí, así que tengo muchas, una ansiedad enorme, tremenda, porque se demoró bastante en ser estrenada en la Argentina. Sí, creo que sí, ¿no? Ya se ha estrenado en otros lugares. En Paraguay, yo la he acompañado de la película. ¿Por qué no se estrenaba acá? Porque, por problemas administrativos, una vez que tuvimos el libre deuda, hubo que esperar otra vez, una fecha, por ahí ya llegó fin de año el año pasado, o sea que se nos pasó todo el año y no era, hasta que finalmente surgió la posibilidad de esta fecha, después vinían las elecciones, convienen esta fecha, no conviene, bueno, el tema cine es un poco, es muy angustiante. Y es biográfica, ¿no? Contás tu vida. Sí, es un año, bueno, toda mi vida no, es un año de mi adolescencia, un año de mi adolescencia, en San Bernardino, la oficina de Mara de San Bernardino, fue un esfuerzo enorme, 300 extras, ¿y Pacaraí está ahí? Está el lado de Pacaraí. Sí, sí, sí. Así que con Maica Migorena, Julieta Cardinale, Lorena Acuña, Edgardo Moreira y una cantidad enorme de excelentes, excelentes actores paraguayos, algunos los conocía, otros los fui descubriendo, así que estoy realmente muy feliz porque la película me dio muchas satisfacciones en festivales como de la India, la ciudad de Goa, en Chicago, en Ottawa, en San Pablo, en Punta del Este. Y en Argentina no. Y en Argentina ahora. Sí, ahora, sí, sí, sí. Bueno, ¿qué me dice que tenemos? Ah, el trailer, a ver, ¿vemos el trailer? Ay, sí, vamos. ¿Tienes ganas de verlo o lo hay? Sí, por favor. Adelante, adelante, director. A ver. Justino. Ahora vos sos el hombre de la casa. Vas a tener el honor de pertenecer a nuestra maravillosa Deutsche Schule. Justino, ¿stimmt's? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué querés acá? No traigo carta. ¿Cómo es que tú so traurig bist? ¡Ahí está! ¿Quién? Manifestando nuestro agradecimiento al general Perón. ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ajá, jáá, jáá, jáá! El poeta más corante de Alemania. Schüller. ¿Cómo puedes tu nombre de ese momento ríven? ¿Dicen que ese es un asesino, ¿verdad? Sí, es un asesino, ¿verdad? ¡Y gente! En la guerra. Eso no lo hacía antes. ¡Asesino! ¡Ajá, jáá, jáá! Cartero de San Bernardino. Nunca hubo más un cartero. ¿Pero qué edad tenía cuando fue? 11 años. ¿Y que repartía la correta? Sí, el asunto es así. Mi papá cuando fallece, yo teniendo 11 años, el director de correos era su amigo y entonces le habla a mi mamá, le dice, porque evidentemente faltando mi papá, bueno, no teníamos de qué vivir. Entonces le dice, ¿por qué no le decís que venga a ayudarme? Y yo iba. Y en realidad no le dijo venía a repartir cartas. Yo iba, le cebaba a Tereré. Y entonces un día me dice, al día siguiente, creo que me dice, ¿por qué no te animase a llevar estas cartas? Y eran cuatro o cinco cartas dentro del radiocéntrico porque las otras cartas eran la gente de la campaña, como decíamos nosotros, que venía a buscar su, venían montados en caballo, en burro, decían, hay cartas para mí. Y así fue. Y tenía mucha conexión, no conexión, digamos, porque realmente los alemanes eran bastante oscos. ¿Usted habla alemán? No, no. Es prejuicio de todos. Solamente sé decir Mirta y se lo voy a decir a usted. A ver. Es libretes. Te amo. Te amo. Te amo, es eso. Muy bien. ¡Ay, pancas! Fue compañero. Chicos, pará, ustedes trabajaron. Pero me deme su vida, su vida artística, a Daniel Tiner, no a mí, a Daniel Tiner. Y tengo que contar la historia de Mirta, Daniel. 40 quilates. Sí, 40 quilates. Fueron un día, un domingo era. Un domingo era tarde y nadie sabía que estaban ellos en la sala. Entonces hicimos la función que nos tocaba, que era la primera. Fuimos a Camarines esperando la segunda función y viene Alfredo Sola Serrano, que era el autor, y nos dice que habían estado Mirta y Daniel. Y dijimos, ¡ay, cómo habré hecho la función! Dios mío, Dios mío. Bueno, y ahí como que había terminado la anécdota más que ir a casa y contarle que estuvieron en el teatro. Y al día siguiente suena el teléfono de mi casa. Y entonces era Nora Masi que me dice que era amiga de Augusto Rabé, que era el traductor. Augusto Rabé. te vas a llamar Augusto Rabé porque fueron a verte Mirta y Daniel porque te quieren para que seas el galán de Mirta. Yo no podía querer porque yo al marco oía. Para que entendamos, ¿qué estabas haciendo? Una obra de teatro. Una obra de teatro y hacías televisión. En un teatro en Belgrano era. En Belgrano, sí. Muy poca televisión. Y Mirta ya mega estrella divina de... Total. Y ese teatro, bueno, después debuté finalmente y ese teatro, este... Quiero contar esto, por favor. Pero yo le voy a decir a usted, cuando salimos de ahí, Tiner dijo, este es el actor, este es el galán. ¿Y usted qué dijo? No, no, no. No, no, sí, me pareció bien. Para Mirta la verdad, más allá que estaba casada, ¿te gustó? No, no, sí, actuaba muy bien además. No me acuerdo. Bueno, entonces al día siguiente me llama... No se trataban de usted. Siga con el relato. Al día siguiente, bueno, entonces cuando me llama Ravel me dice, ¿podés ir hoy a las seis de la tarde? Me acuerdo perfectamente a la casa de Mirta y de Daniel que Daniel quiere hablar con vos. Ok. Entonces fui, di vuelta primero por la zona porque quería llegar puntual hasta que llegué, más en pasar, y me quedo ahí en ese living y mirando fotos. Decía, las fotos, mirá, algunas yo las había visto en revistas y demás, hasta que aparece Daniel con su traje, con su saco, tweet. Y entonces, bueno, por supuesto me trataba de usted y yo también, por supuesto. Entonces me cuenta y entonces me dice, bueno, te voy a dar, este es un proyecto, una obra que hay muchas estrellas, todas son estrellas, me dice. Le voy a dar el libreto, usted vaya a leerlo y después me dice si lo... Y le digo, no, 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 ya le digo que sí. No, no, no. Me dice, no, no, no. Léalo. Léalo primero y después mañana me llama. Y así fue. Y después empezamos a ensayar y entonces... Pero me encontré con una Mirta realmente, imagínense, yo la veía en los almuerzos. Pero era la historia de amor de una señora más grande. Sí, de una mujer de 40 años que se enamoraba de un muchacho muy joven, mucho más joven. Con todo lo que eso implica, porque además ella tenía una hija para la familia. ¿Tenías pareja en la obra? No. Ella era como separado o viuda, no sé muy bien. Nunca supe. A ver, pero Obando... Eso deberían ser las mujeres. Obando, bueno, la verdad es su ex... No, no. No, no. Y Rudy tampoco. No, ninguno. Mirá los años que pasaron y me pensé que era divorciada. Me pensé que era divorciada. Pero con mucho dinero. Eso es lo importante. Pero que digamos una cosa, yo provenía de una familia de mucho dinero también. Ah, bueno. Sí, sí, también. El joven también. Eso en la vida real no pasa. Sí, pasa, a veces pasa. Bueno, vamos a ver qué comemos. Buenas tardes, Francisco. Buenas noches, perdón. Francisco. Buenas noches. Estamos desde la cocina y les cuento el menú que preparamos para hoy. De entrada tenemos una burratina con zucchinis y tomates confitados. Vamos a llevarla ya para la mesa. Sí, ya están. De plato principal tenemos un salmón grillado con papas crocantes y de postre una mousse de chocolate blanco. Les cuento que el menú de hoy como el de todos los fines de semana lo pueden buscar en nuestra cuenta de Instagram Recetasas. Muy bien. Muchas gracias, Francisco. Lo aplaudimos porque nos hace comida muy rica, muy rica, muy rica. El chocolate blanco. Bueno, pueden empezarse bien. Te brindemos primero por vos porque estás espléndida, divina, flaca, mona y encima me invitas para la mesa. Me has hecho una dedicatoria acá que ahora la voy a leer. Muchas gracias. Con éxitos con la peli. Felicitaciones, Gabriel. Éxitos. Gracias, Ana. Ana. Gracias, Rocío. Por el amor, Rocío. No llego hasta allá, querida. Felicidades, por suerte del mismo. Dirá, Gabriel, que me has hecho una dedicatoria acá. Sí. La voy a leer porque así alimento mi ego. Por favor. Hay que alimentarlo. Querida Mirta, no solo sos la diva de la Argentina sino de mi corazón. Eso es lo más lindo que me has dicho. Gracias por hacerme realidad este sueño, estar en tu mesa. Gabriel. Muchas gracias, Gabriel. Sí. ¿Vos sabés qué es de corazón? Gabriel Oliveira. Una vez vamos a algún evento y yo una vez estaba en el cumpleaños de un amigo en común de Fabián Pérez Zovni. Sí, sí. Y yo le agarré la mano y dije, yo no puedo creer que estoy con vos. La miraba los hijos. Yo te vi en las películas. Mirta, no puede ser. Ayer te vi en todos los programas, Gabriel. Sí, sí. Yo te vi en cadena nacional. Éramos dos. Ahora sí. No, pero siempre Mirta es siempre sos la misma donde uno te encuentra y encima registrás a la gente. Ah, sí, sí. Ella supo que yo era Gabriel y te dice, hay gente que no sabe en toda la vida quién sos. Entonces Mirta te registra siendo tan importante como sos. Pero por supuesto, sí. Bueno, sos RRPP, esos relacionistas públicos. marketing de todo en el... Marketing de un hotel muy importante. Justamente donde durmieron. Sí, donde están. Hoy, mañana, dos días van a estar durmiendo ahí. Ese es el regalo tuyo, ¿no? Sí, la suite presidencial. ¿Cuánto cuesta la suite? Sale 10 mil dólares por día. Pero yo siempre aclaro a la gente que mi mamá es pensionada y no cobra eso. Que eso... Hay gente que, gracias a Dios, puede pagar eso y nos paga sueldo. Es una belleza esa suite. Sí, sí. Vos la conociste. Sí, sí. Estuviste ahí para hacer cosas y estuviste en ese baño que son 30 metros de mármol. Todo de bárbaro. Es más resonante. Sí. Y las canillas de oro. Sí, es impresionante. De 18 kilómetros porque, bueno, vos conociste a los Salsaga un sueldo. Sí, sí, sí. Era un regalo de todas. Eran los dueños de la casa, de la mansión, de la mansión. Esto le gusta a la señora. Ellos iban paseando por el Loire en Francia y ella vio una mansión y dijo, quiero una cosa igual. Y él se la regaló. Porque era un matrimonio sin hijos y él la complacía en todo. Estaba locamente enamorado de su mujer. Sí, sí. Félix y Elena. Por eso yo, todos los lugares del hotel se llaman Félix o Elena. El restaurante y el salón se llaman Félix. Elena. Porque a mí me encanta que estén juntos la energía. Yo sé la historia de ellos y la verdad que tuvieron... Y ese baño hasta Madonna cuando entró casi se muere. Porque no lo podés creer. Sí, es impresionante. Ahí quedó embarazada en esa suite. Sí, porque ella viene a ser Evita y Evita se supone que moría por la enfermedad, moría flaca y empezó a engordar. Entonces, en una visita de un fin de semana de Carlos León, el personal trainer, ella queda embarazada y lo cuenta en la revista Vanity Fair. Y bueno, después la trajo a Lourdes con los años a visitar el lugar. A la hija, la hija. Sí, cada vez que viene a Buenos Aires se queda ahí porque ella tenía problemas para tener un bebé y quedó sorpresivamente. Así que le dije a Pampita, cuídate porque de acá vas a salir embarazada. Sí, ya lo tiene a los hijos. Así que, che, el espacio hay para embarazarse. Son 200 metros. Sí, tiene que hacer un PMT. Bodegas Canciller tiene más de 70 años acompañando la mesa de los argentinos. Por eso, la bodega de la clásica medalla está acompañando nuestra mesaza. Soy una locutora, por favor. Bodegas Canciller, la vida es todos los días. Les muestro el libro de Gabriel Oliveri, Una vida a cinco estrellas. Qué vida la tuya, Gabriel. Sí, la verdad que sí. ¿Vos sos de dónde? Yo soy de Concordia, de Cita Miñones, que vos la conocés, la escuela de danza. Cita Miñones. Pero yo quiero decirle a la gente que, si bien yo vivo y trabajo en un lugar de cinco estrellas, ahí mi vida no habla de eso, sino que yo, y en estos momentos del país, lo que le digo a la gente es que, más allá de las circunstancias, con tu actitud podés cambiar lo que te toque. Y si bien tuve una familia siempre que tuve comida, tuve amor y cariño, mi papá era camionero, busca vidas terribles, genial, y mi mamá, la par de él, mi mamá cargaba cajones. Mira vos. Hasta se le salieron los huesos de acá de cargar cajones. Entonces, el trabajo, uno lo ve, no se enseña. Vos ves a tus padres trabajar y no entendés de otra manera la vida. Es cierto. Cuando ves a tus padres trabajar. Así que fueron, ella ahora cumple, mamá cumple 90 años, el 27, así española, inmigrante, de que se vino. ¿Cómo se llama tu mamá? Carmen. ¿Cómo se va a llamar española? Yo pienso que sí. Bueno, le mandamos un beso a la señora Carmen. Sí, sí, pero gente de mucha lucha y yo también un día hice el bolso y me vine a Buenos Aires con el apoyo de ellos y me pasó esto. ¿Vas a contar cómo llegás a esta actividad tan importante? mientras menos yoga, hice de todo. Yo también no soy para yoga. Me agudo. No, yo tampoco. Yo no puedo. Yo no necesito la actividad. No me imagino. Sí, vos venís de Chile. Yo sí. Ahí tú vas a Santiago, precisamente. Estaba trabajando en Chile en un programa muy lindo, Viva la People, con un equipo espectacular de amigos, porque... Viva la People, la gente. Viva la People, sí, en Chilevisión y trabajando con amigos. De hecho, trabajaba con mi mejor amiga de Chile, que es Pamela Díaz y bueno, todo un equipo que ya había trabajado otros años, había estado en el Festival de Viña en un programa con ellos. Entonces estaba en mi mejor momento, ¿viste? Y de repente se derrumbó cuando todo el estallido social hubo que cambiar un poco el formato del programa y acomodarse a la situación. ¿Tuviste miedo? ¿Lo pasaste mal, Rocío? Y tuve mucha angustia de... ¿Salías a la calle vos? ¿Salías de tu casa? Y había días que no se podía salir. Sí, porque para comprar, si tenías que comprar cosas para comer y todo. Y bueno, me di horarios. Unos días tuve que hacer cola, por ejemplo, había una verdulería muy chiquitita que me quedaba cerca de mi casa y bueno, y la gente se preparaba porque no sabías que iba a pasar. No sabías si de repente no iba a haber más supermercados. De hecho, saquearon muchos. Hubo muchos saqueos. Sí, muchos saqueos, muchos incendios. Pero violencia muchísimo. Sí. ¿Te asustaste en algún momento? Y me asusté y también, como te decía, me daba mucha lástima lo que estaba viendo. Cómo incendiaban edificios patrimoniales, ¿viste? Me daba mucha pena, como también me daba pena esas familias que de repente un hijo perdió un ojo. Sí. Pasaron cosas terribles y de repente... Una universidad la quemaron totalmente. Estaba en mi casa y iban cuatro días y yo me miraba 24 horas lo que estaba pasando y sí, te daba miedo. ¿Estaba sola? Estaba sola, después en un momento me fui a dormir a la casa de una amiga y pasaba el helicóptero. Está enamorada la señora. Sí. Todo pasa por nada. Nos enteramos, ya nos contó. Era un novio que lo ocultó mucho tiempo, porque recién nos enteramos ahora. Él es muy dulce. Un chocolatero, muy dulce. Ya lo creo. Él es un chocolate. Un chocolate. Él es un chocolate. Con dulce de leche. Con dulce de leche. Es un bombón. Ahí va bien, sí. Pero a raíz de todo esto... Es hermano de Ricardo Forno. Es hermano. Es hermano. Estaba tan angustiada y él me bancó tanto. Qué bien, qué bien. Para mí mi trabajo... Es una demostración de amor. Sí, mi trabajo es un montón en mi vida y bueno, estaba tan bien y de repente se me desmoronó todo que él supo tener mucha paciencia. ¿Pero él va y viene? ¿Te va a ver allá o no? Y bueno, ahora estoy acá. A partir de todo esto me vine para acá. Mi idea es volver en diciembre a ver cómo... Si puede volver al programa. Yo estaba en el programa. Era bastante alegre. Ah, sí. El formato... ¿Eras conductora? ¿Hacías la conducción? No, no. Estaba en el grupo de... En el grupo de invitados. De panelistas. De panelistas. Pero la quieren mucho en Chile. Pero muchísimo. Sí, sí, sí. Yo siempre le cuento... Porque hace cada lío. A mí me encanta. Yo la miro a televisión chilea. Es muy gracioso. Muchísimo. Yo hace unos años que, bueno, mis nietos vivían ahí. Entonces los iba a visitar. Mis bisnietos. Y llegaba, por ejemplo, había periodistas. Y no me preguntaban nada. ¿La conocés a Rocío Marego? Sí, la conocí. Estaba todo. ¿Y qué es Rocío Marego acá? Una estrella, una estrella. Yo los quiero mucho. Es un país que a mí me dio mucho. Mucho, ¿eh? Son muy queridas. Te quieren mucho en Chile. A nivel personal, ser reconocida con cariño por la calle, cuando voy por un barrancado por la calle o un shopping, cada persona que me saluda en Chile. Porque digo, es otro país. Es otra cultura. Sí, sí, sí. Aparte se pasa todo. ¿Cuánto tiempo que estabas ahí? No, ahora este contrato estaba hace tres meses. Ah, bien. No, pero antes trabajó mucho. No, sí, trabajó más. De esto que les hablo hace años de cuando me preguntaban tanto por vos. Así que, bueno, mirá, uno cae bien o no te... ¿Te quieren o no te quieren? Es verdad. Te han querido de entrada. Y has tenido un porrazo hablando de caír. Te caíste terrible en un programa. Ah, porque en el programa, claro, fue un... Sí, casi aplastó un chico. Casi aplastó un chico. No, lo salvé de la caída. ¿Lo salvaste? Yo me caíste... Tenía todo paralizado medio cuerpo. Ah, sí. ¿Cómo fue? Contame que no... Y fueron a promocionar la Teletón, que se iba a hacer ahora en diciembre. Ah, Teletón, sí, sí. Y al final no se hace por todo. Hay tape. Ay, buenísimo. Lo podemos ver. Quiero verlo. Pero yo no sabía, che, que había tape. Lo pregunté de casualidad. Dale, dale, ahora sale. Lo tiene, chico. Es increíble. Ya había prometido casarme con ella. Ya había prometido casarme con ella. Pero fue tenedraba a mi no. Me había prometido casarme con ella. Ya había prometido casarme con ella. Pero fue tenedraba a mi no. Pior que la caída de Ricky Maravilla, ¿te acuerdas? Sí, que nunca supe si fue provocada o fue verdadera. O fue por prensa. Hoy estaba pensando, lo voy a invitar al programa para que me cuente si fue verdadera. Sí, qué caída es. No, la mía fue terrible. Usted había ido a don Francisco a promocionar la Teletón. Ah, yo fui a hacer una Teletón con mi hermana, hace muchos años, con don Francisco. Claro, y bueno, se hace hace muchísimos años que, bueno, y él estaba promocionando esta Teletón que se hacía ahora a fin de noviembre. Y el niñito que estaba es un niñito que estaba recién operado, que era el niñito elegido para representar a la Teletón este año. Sí. Y bueno, y yo notaba que estaba cerca del escalón y yo estaba, siempre estoy muy pendiente de los chicos. Soy como, viste, de protectora. Estoy pendiente. Y estaba, tené cuidado. Y el tené cuidado y al tercer tené cuidado veo que se va y lo agarré y claro, lo salvé de que él no caiga a los tres escalones pero la que cayó a los tres escalones fue yo. Rodaste directamente. ¿Rodaste? ¿Rodaste? Y sí, caí con todo este cuerpo y sin poder poner ni la mano. Sí, con todo este cuerpo. ¿Viste cómo Clara dice con todo este cuerpo? Con todo este cuerpo que no es... ¿Cómo sabe ella que tiene un cuerpazo? Caí con todo este cuerpo, muy bien. Y bueno, entonces ahí pasé a ser casi la heroína. La heroína, claro. La heroína para el otro, bueno, porque fue algo espontáneo que surgió y bueno, esas cosas que uno no... Reacciona, sí. No, sí, la salvadora. Y no, es que el nero hubiera sido peor. Sí, y bueno, así que, y eso fue, ahí veía a mis compañeros que les mando un beso muy grande, seguro están todos prendidos, Jean-Philippe, Felipe, Pame y Gaby, que eran mis compañeros. Y la verdad que extraño mucho, el equipo lo pasaba muy bien. Y ahora elijo dónde, cómo y con quién quiero estar. Me han ofrecido cosas para hacer acá en Argentina, por ahora no, pero ya volveré en algún momento. El año pasado estuviste panelista, ¿no? Y estuve con Guido Casca. Con Casca, claro. Era un show, cada vez que... Era un show, cuando aparecía ella era un show. ¿Tú compas un programa también que conducías vos? Porque después en el verano reemplacé a Flor de la V en la producción. Yo me acuerdo que nos divertimos muchísimo, pero claro, ¿y volverías a trabajar con Flor? La reemplazaba. La verdad que trabajé en... Estaba muy tranquila, no quería... Pero bueno, te voy a decir la verdad. No sé si no querés comentarlo o no. No, no, sí, mirá, te lo cuentas. Yo trabajé en teatro y conocí una Flor increíble como jefa en teatro. Y en tele, yo no sé si hubo mal entendido, porque a mí me puso en ese rol de conductora Coco Fernández y sentía que no había generosidad de parte de ella. Qué raro. Nada. Era muy generosa ella. Yo en esa oportunidad no lo sé. Sí, en teatro, por eso estaba feliz de ocupar ese rol que para mí era muy importante. De hecho, Ana... Yo fui cebrona como vos. Sí, vino Ana, la entrevistamos. El equipo era espectacular. Yo con los chicos que trabajo de producción hago como... Somos un equipo para que las cosas salgan bien. Tenés que jugar en el... ¿Vos sos del sur? ¿Dónde naciste, Rosy? Yo nací en Bahía Blanca. En Bahía Blanca. Viví unos poquitos años en Buratovich. En Buratovich, por eso me acuerdo siempre. Y después en Bahía Blanca siempre hasta que terminé el colegio y me vine para acá a estudiar y a lucharle, a vivir, a ser feliz, a luchar la vida. Son muy querida en el ambiente. Gracias. Todo el mundo te quiere. Y en Chile la adoran. Sí. En Chile, pero una pasión, una pasión, pero es más importante que la alegrán. No, no, jamás. Yo me acuerdo cuando viniste con el koala, ¿te acordás? Con el koala también. Yo estaba en Chile, cada vez que yo entro a un baño donde hay para cambiar a los chicos, están los koala. Siempre me acuerdo de vos. Es cierto. Es un público difícil. Nosotros vestimos a la conductora del Festival de Vinic. El año pasado hablábamos hace un ratito y la volvemos a vestir este año. Bravo, bravo. Público difícil. Exigente. Pero súper emotivo, es una cosa increíble. Y muy fiel, si te aceptas. Bueno, yo me siento querida y respetada. Sí, que te nombran enseguida cuando decís que sos argentino. Pero bueno, viste esas cosas que uno no puede. Estás muy mona, Rocío. Estás muy bien. Gracias. ¿Te estarás por casar, Mirta? ¿Vos qué decís? No. No sé si quiere casarse. ¿Querés casarte o no? No sé si hoy lo necesito, si me cambiaría algo. Sí, algo te cambia. Cambia, cambia. Vos decís, pero qué sé yo, hoy vivo... Es bueno usar un buen vestido, no tenés los mismos derechos. Bueno, pero yo hoy vivo, tengo un presente que disfruto mucho de cosas que voy avanzando, el compartir con sus hijos. Son todos pasitos que fui dando que hoy me llenan el corazón y quizás más adelante capaz que me dan ganas del casamiento. Y tener hijos también, querés. El vestido del aje ya lo tengo. Aunque sea el vestido, por favor. El vestido del aje lo pueden pagar además, lo pueden pagar. Eso es lo bueno. Es el gusto que ya lo tengo. Gabriel, ¿cómo? Vos, este Gabriel. Gabriel 1, Gabriel 2. No es cuestión de jerarquía, es simplemente la ubicación en la mesa. ¿Cómo te sorprendió cuando Pampita te dijo quiero que me hagas el vestido? ¿Cómo fue el encuentro? Carolina habitualmente me manda mensajitos con vestidos de nuestra colección o algunas veces de otras colecciones y me mandó un mensajito con una foto de un vestido y me dijo, ¿me harías algo dentro de esta línea? ¿Sabe que yo soy a veces un poquito duro? Sí, sí. A veces digo que no, si no me gusta o... Y... ¿Tenemos fotos para mostrar? Sin saber lo que se casaba, le dije, sí, sí, lo haría. ¿Vos lo sabías que era el vestido de casamiento? No, dos días después me lo dijo, dos o tres días después me lo dijo. Me mandó el mensaje como si fuera un vestido... Ahí tenemos, sí. Este es un video que lo estamos mostrando por primera vez aquí. Son las pruebas... Todo el preparativo... Exclusividad, ¿eh? No lo vio nadie, lo vi yo solo y quien lo armó hoy. Este es parte de las pruebas en el atelier y el día de ayer... ¿Llegaste a tiempo bien para terminarlo? Sí, sí, sí. Sí, sí, nos pusimos... ¿Cuánto tiempo? Andá explicando. Andá explicando. Andá explicando, sí. Este llevó dos meses, pero es un vestido que lleva más bien. Gabi, andá explicándonos bien, querido, los pasos. Bueno... Mirá, en realidad empezamos probando una falda... Ella quería que fuera una falda armada, querida. Ah, sí. Un vestido de novia absoluta. Ajá. No quería algo al cuerpo. Que no es tu estilo. Que no es mi estilo, que no es el estilo que hago habitualmente. Pero Carolina está usando faldas así. Sí, es así, pero una de las faldas así. Pero él no hace eso. Es verdad. Yo no soy tanto de eso. Es su estilo. Igualmente, cuando vi el vestido que me pidió... Exactamente. Una joya. Cuando vi el vestido que me pidió, nos encontramos a hablar. Ella vino con su hermano, inclusive. Nosotros nos conocemos hace muchos años. Eso es donde lo que le hermano. Sí, meteoro, exactamente. Y bueno, cuando me dijo lo que quería, hablamos de una línea de vestido de estas características. ¿Esto cuándo fue? ¿Qué mes fue? Hace dos meses. ¿A dos meses? Sí. Me mostró dos fotos de dos vestidos que le gustaban, que no eran exactamente iguales a estos. No tomamos la idea de esos vestidos, o sí tomamos una línea de esos vestidos. Y había uno con una falda de tul muy amplia que no me caracteriza para nada. Le dije que prefería que no fuera eso, porque la verdad que no me daban ganitas de hacerlo. Y fuimos hacia la otra línea de vestido. ¿Tul era una falda? Uno era, uno. Ah, uno. El otro no, y justamente le hicimos, le hice varios cambios, trabajé con organza. La falda tiene 30 metros de organza, tiene un trabajo muy espectacular. 20 metros volcados en los pañuelos y en una falda plato que tiene abajo. Y todos los bieses que terminan el vestido, todos esos bieses que se ven, ya salieron, ¿no? Están hechos con una doble capa de organza cortada entera. Son pañuelos enteros muy grandes, puestos al bies. Ahí está el dibujo, mirá. Luego está, bueno, ahí está, eso es parte de las pruebas. Está la parte de abajo. Hay un corsage termofusionado, un corsage que se hace con calor. Y ahí estamos poniendo justamente los pañuelos, estos panos. Pero vos decís esto del calor, para que las señoras entiendan, es sobre el modelo, se calienta para que tome la forma del buchillo. Exactamente, exactamente. Esa es súper original, es como que fuera plástico. El corsage era muy ajustado. El corsage era ajustado, a ella le gusta. ¿De qué era el corsage? A ella le gusta estar en la cintura. ¿De qué material? De organza también, todo el vestido de organza. Nada más que la base está hecha con un termofusionado que es justamente, se trabaja un liencillo y encima se van poniendo capas de entretela vinílica, con calor, arriba de un maniquí, con la misma base del cuerpo de ella. Que antes les contaba que nos costó conseguir el maniquí. ¿Les costó conseguir una base? Sí, porque es muy pequeña. Para niños, para niñas. Exactamente. ¿No te tiene cintura? Exactamente. No recuerdo exactamente, pero tenía una cintura increíble. Casi llegás con los dedos al agarrarla. Era una figura preciosa. Han tenido tres hijos. Sí, fuimos trabajando un poco todo lo que era la falda de una manera especial. Lo hicimos exactamente encima de ella. Tenía breteles, ¿no? No tenía breteles porque justamente este vinilo hace que no hagan falta breteles. Al quedar termo fusionado, queda casi como si fuera el cuerpo de una radiografía. Claro, claro. Como para que se entienda. Es una cosa así. Y entonces no necesita breteles. ¿Y adelgazó como todas las novias? Adelgazó un poquito. Igual siempre. Por eso si me casaría para estar así. Tiene un cuerpo divino. Sí, tiene una figura. Igual que está, Gaby, yo voy a usar la palabra correcta. Está recaliente porque están diciendo que copió el vestido y no lo copió porque es verdad. ¿Te está diciendo eso? Sí. Alguien, parece que alguien que no entiende mucho de moda realmente. Acá hay mucha gente que... Y si asomás la cabeza, ¿qué seguida te da? Sí, sí. Hay mucha gente que no tiene moda y habla. Y bueno, nada, compararon con un vestido que no tiene absolutamente nada que ver. Me causó gracia primero porque cuando ves el vestido... Pero duele, duele. Sí, primero me causó gracia porque cuando vi el vestido dije... Nada que ver. Esto que me están diciendo es absolutamente... Son trapos. Son servilletas. Yo conozco cómo trabaja Gabriel. Gabriel te prueba tres veces el vestido. Yo dije, yo no voy mal. Yo voy una vez y ya está. No me pruebes tantas veces. Imposible. ¿Cómo soporta las pruebas? Entonces probaba dos veces, dos veces. Tenía la gentinesa a veces de venir a mi casa a probar. ¿Sabe lo que me dio... Sobre todo lo que me dio bronca es que no se mira al trabajo que tienen muchos artesanos argentinos que disfrutan de esto, que aman lo que hacen. Y en realidad alguien que no entiende de moda puede hacer te quedar mal de una manera gratuita. Pero Gabriel te eligieron a vos. Y aparte hay una cosa que es fundamental, que si tengo que copiar algo, y lo digo sinceramente, pongo un cafecito. ¿Sí? Dejo de hacer lo que hago y pongo un cafecito. Porque perdería esa forma de amar lo que hago. Sí, sí. Es un creador. Es uno de los mejores del país en este momento. Ha venido a la primera dama. Ha sido a España. Ha sido un éxito. Y hemos ingresado a España luego de vestir a Juliana Aguada. La verdad que nos dio mucho placer y nos abrió las puertas como cualquier primera dama, ¿no? Que se vista y que se vista bien. Nos abrió las puertas a España de una manera increíble. Nosotros teníamos... Hacía mucho tiempo que veníamos buscando estar a España. Mi padre... Entrar a España. Mira, mi padre era español. ¿Era español tu padre? ¿De dónde? ¿De qué? De Lugo. Ah, de Lugo. De una aldea de Lugo. ¿Pero vos has nacido en Mar del Plata? No, no. Yo en realidad me fui a vivir a los 19, 20 años a Mar del Plata. Yo pensé que eras Mar del Plata. La mayoría de la gente piensa que soy de Mar del Plata porque en realidad empecé con esto en los 90. Hace 30 años que estamos con esto. Estamos cumpliendo ahora los 30 años. ¿Pero naciste en Mar del Plata? ¿Naciste vos? Nací en Capital. En el centro gallego. Ah, en el centro gallego. Mirá vos. Acá lleva el grano, ¿no? Sí, exacto. Exactamente. Yo quería presentar colecciones en la tierra de mi padre. Empiecen, por favor. Gracias. Los diseñadores en España son muy cerrados. Es muy difícil entrar al grupo. Ah, sí. Pero ahí entraste con muchísimo éxito. Sí, por suerte. Bueno, lo de Juliana Aguada, decía, tuvo muchísimo empuje para esto y mucha repercusión. La verdad que sí. Qué bien se viste, Juliana. Qué elegante es. Es una mujer que sabe, aparte. Sabe, sabe, sabe de moda. Igual tiene ese cuerpo que todo... Que figúrate, qué altura. Yo la conocí en una gala. En la mansión estaba parada en las escaleras. Ella todavía hace años de esto. Y yo pregunté quién es. Cuando una mujer es hermosa, de verdad, es cuando no sabés quién es y decís, ¿quién es esa? La hechicera. Sí, es un cuerpo, una cara, un pelo todo y es hermosísima. Una preciosa mujer. Y tiene muy claro lo que lleva, sabe cómo llevarlo, le gusta y súper dócil para tratarla. O sea, es un placer. Es una mujer encantadora. La hemos pasado muy bien con ella. Sí, encantadora. La verdad que sí. Educada, adorable, cálida, cariñosa. Y me gustó mucho el look también de la novia de Alberto Fernández, que usa como unas soleras grandes y todo. Tiene su propio look. Ah, sí, sí. Se viste muy bien también. Sabés que no la conozco. Yo no la conozco, la he visto. No la conozco. Sí, muy linda, aparte es muy linda. Muy mona, muy linda. Mucho más joven que él, me parece, ¿no? Sí. Mucho más joven ella. Sí, sí, sí. Pero muy linda y se viste muy linda. La verdad que también en su estilo, muy así Audrey Hepburn, pero también muy mona. Yo creo que es muy lindo que nuestras primeras damas nos representen en una muy buena moda. No importa el color político, aparte. No, porque la moda es trabajo. No, pero más allá de eso, es muy importante que nuestra primera dama tenga personalidad al vestirse, que obviamente nos represente. Yo me acuerdo cuando fue el G20, que vinieron todas las mujeres de los mandatarios. Queríamos todas ver cómo estaban vestidas las mujeres, porque realmente ver a la mujer de un presidente, de un mandatario, uno mira qué se pone, ese tipo de su país. Y así que, en buena hora, que nuestras primeras damas. Sí, antes yo era tan así, me parece que fue a partir del G20 o de Juliana Aguada, ¿no? Que empezamos como a prestarle más atención. Antes no, puede ser. Pero en la historia, sí. Pero en la historia, no importa. El que se lo ama, dio muy vuelta al temer. Bueno, la vestía Dior a ella, Eva Perón la vestía Dior. A mí me impresionó cuando... Tenían el maniquí de ella todavía. Tenían y le mandaban más herida. El marido tiene todavía en la calle de la misión Dior. Yo visité el Palacio Real de Madrid, que para mí es el palacio más lindo del mundo, el mantenimiento y todo. La guía me dice, cuando Evita iba a subir acá, le hicieron una capa, vinieron mucho tiempo antes a tomar las medidas de la escalera, para que la escalera cuando suba y de arriba la vean, todos asomados, que la capa cubra toda la escalera. A mí me impresionó eso en la visita guiada. Había miles de personas ahí, en Plaza de Oriente, ¿no? En la Plaza de Oriente. Sí, donde está la iglesia de la Almudena y todo eso. Sí, ese es... Arnaldo, cuénteme qué van a hacer en Mar del Plata. En Moda no sé nada, no me pregunten nada. Yo sé qué debo preguntar a cada uno. Yo lo sé, es un chiste, yo lo sé. No, quiero que me cuenten lo de Mar del Plata. Bueno, vamos a ir a hacer Mentiras Inteligentes, la obra que hemos estado haciendo durante dos temporadas, acá en la calle Corrientes. La vamos a hacer con un elenco renovado. Voy a extrañar a mi amiga... Betiana. ...que tenemos en común. Es íntima de Betiana, es íntima. Betiana. Pero bueno, vamos a estar con Nora Cárpena, con Fedeval y con Mika Vásquez. Ah, libre. Con la misma dirección de Valeria Ambrosio. Así que este... Valeria, excelente director. Excelente directora. Vamos a estar en el Teatro Lido. Y estamos ahí ensayando, este... Y yo, a ver, descubriendo de pronto también nuevos gestos, nuevos silencios, nuevas expresiones, porque eso es lo lindo del teatro, que de pronto, aunque... Y yo tengo una anécdota, ya que estamos... Yo vi una obra dirigida por usted el año pasado, ¿no? Sí, Plaza Suite. Plaza Suite. ¿Usted se acuerda, Mirta, cuando usted se enfermó en 40 quilates? Ah, sí. Y entonces estuvo ausente, no sé si una semana o dos. Por agotamiento, porque hacía televisión y teatro al mismo tiempo. Perdón, esto a mí me encanta de la gente también. Cuente anécdota, por favor. Cuente anécdota. Y entonces, Daniel, elige... Podía haber muchas actrices que no la podían haber hecho. Ah, ya me acuerdo, sí. Pero entonces Daniel elige a Inda Ledesma. Inda Ledesma era una excelente actriz de teatro, muy de teatro. Dramática más. Dramática más. Y entonces, nada, ensayamos durante una semana. Una gran actriz. Y se extrañaba, por supuesto, Mirta. Ella hizo también... Inda hizo un buen trabajo. Y, bueno, es triste decirlo, pero lo que sucedió fue que de pronto esa semana que no iba a estar Mirta, bajó un poco la... Eso era en el Gran Esplendio. La Gran Esplendio. Eso era en el Teatro Gran Esplendio. Y se anunció la vuelta de Mirta un día, no sé qué habrá sido. Ah, yo fui a Córdoba a descansar con mi hermana, sí. Tenía un agotamiento. Sí, sí, sí. Hacía televisión y teatro y, bueno, era muy joven, además, hace muchos años de esto. No es una cuestión de edad. No, es lo que trabajaba. Y entonces los reemplazos ocasionan también que de pronto uno se tenga que adaptar a otras cosas, pero va a salir muy bien la obra y la obra está aprobada. Si la llevamos es porque fue un éxito. La vi, es muy buena. La viste, claro. Y entonces así que estamos esperando muy ansiosos. Los cambios de ropa que tenía ahí. Me cambiaba al lado del decorado, no iba a camarines a cambiarme. Daniel me había hecho hacer un camarín ahí mismo, al lado del decorado. Y también un diseñador seguro buenísimo, ¿no? Sí, Vanina, Vanina de bar me vistió. Claro, una ropa divina sería. Una gran mujer, una gran modista, sí, sí, que ya no está entre nosotros. ¿Y qué expectativas tiene para Mar del Plata? Yo creo que va a ser una temporada triunfal en Mar del Plata. Yo creo que sí, los periódicos están hablando de que... Está muy caro ir a Uruguay. Y que está muy caro Uruguay. Un 50% más barato irá a veranear en la costa, irá a veranear en Mar del Plata. Así que bueno, tenemos muchas expectativas. La gente con la cual yo hablo que tiene que ver con el teatro en Mar del Plata. Te comenta que esto puede ser una excelente oportunidad como para que Mar del Plata vuelva a ser otra vez la ciudad... Feliz. Feliz, que vaya mucha gente, que la gente vaya al teatro y que sepa elegir los buenos espectáculos. ¿Y cómo vas con Fede? Fede como actor, ¿bien o no? Bien, muy bien, ¿no? Él tiene mucha cancha, mucha experiencia. El otro día estuvo una hora de programa de Tinelli y se comió hablando de lo... O sea, que para la obra yo creo que esto es bueno. Sí, 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 es cierto. Una hora de programa, o sea, tiene un arte para hacer interesante lo que está pasando. Sí, 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 va a estar muy eficaz y muy divertido. Hacen muy buena parte. Están en el Lido, ¿no? ¿Van al Lido? Vamos al Lido. Una linda sala, en la calle Santa Fe, en el Mar del Plata estamos hablando. Sí, así que la vamos a extrañar. Va a ir. ¿Va a ir? Sí, voy a ir de visita. Ah, bueno, entonces no la vamos a extrañar. No, no, no voy a tomar, porque he resuelto tomar dos meses de vacaciones, enero y febrero. Hace más de un año que no descanso. Y mi familia influyó muchísimo. Marcela me decía, mamá, tenés que descansar. Entonces, pero voy a ir al Mar del Plata. Me voy a instalar en el Costa Galana. Claro. Tengo mi suite que me está esperando. Además, esa zona es divina, el hotel es divino. Divino. Y ver teatro a la noche es un placer en el Mar del Plata. Hago una vida muy placentera. Sí, porque refresca y es lindo. Los restaurantes son divinos. Ir a ver una obra de teatro todas las noches. Sí. Es genial. La parte de a Mirta la reciben. Sí. En todos lados, la hacen hablar. Más que a la total. Mirta, que yo estuve el año pasado en el Costa Galana. A la semana que usted se fue, el último programa, me acuerdo. Y fui a Mar del Plata porque Nacha Guevara y Polino hacían una obra de teatro. Ah, sí, yo fui a verlo, sí. Donde hablaban de mí, donde ponían los libros antes. Sí, también, sí. Que son tan geniales eran. Son geniales, exactamente. Esa es mala obra. Estaban espléndidos los dos, espléndidos. Y me acuerdo que, bueno, en el Costa Galana la gente la ama. Sí. Entonces me decían, por acá, Mirta. Sí, reunía 2.000, 3.000 personas los fines de semana. En esa terraza del Costa Galana, frente a Playa Grande. Llegué a tener 4.000 personas. Sí, sí. Sí, sí, impresionante. Era impresionante. Impresionante. Y el chico con el sombrero que te llevaba por todos para que saludes a la gente y los carteles. Y vos que siempre, o sea... Preguntabas de dónde son, de dónde era la gente. Divino. Porque había gente de todo el país. Y seguro, Mar del Plata reúne a gente de toda la Argentina. Eso de reivindicar el lugar donde uno es, cómo vas con tu lugar, con tu terreno. Aquí estoy, ¿hasta qué fecha estoy, chicos, acá? ¿Hasta el 20? 22. Hasta el 22 de diciembre. Y reaparezco en la primera semana de marzo. Está bien. Está bien. Una buena vacancia. Pensaba hacer un viaje a Europa, pero hace mucho frío. Yo huyo del frío. Claro. Sí. No, es insano Europa en enero. Cada 50 minutos... Yo adoro Mar del Plata. Adoro, adoro Mar del Plata. Doctora, ¿y usted cómo encara las separaciones, los divorcios? ¿A quién le da? ¿Al marido le da? ¿A quién le da? Ese es un gran error. Yo lo único que pretendo en la justicia y cuando tomo un caso es que le dé al hombre, a la mujer lo que le corresponda. Claro, sí, sí. O sea, el error de la gente es pensar que uno quiere sacarle al marido de más. No. La justicia, lamentablemente, es muy delicado, pero la mujer tiene que pelear muchísimo frente a... o sea, para sus derechos. No solamente los de ella, sino también las de sus hijos. El hombre, literalmente, espera que lo sentencien, espera que le llegue una demanda judicial y en ese interín ni siquiera se hacen cargo de la cuota alimentaria como corresponde, ni siquiera dignifican a la mujer que tuvieron al lado tantos años. Por eso cuando hablábamos recién del matrimonio, si bien el concubinato hoy por hoy da determinados derechos, no es lo mismo vivir en... o sea, tenerla... La concubina, si se separa, ¿puede exigir una...? El único derecho que tiene es una compensación económica, que es el dinero, el tiempo que estuvo con esa pareja y, en definitiva, todo tiene que ver en función del apoyo que le pudo haber dado ese hombre. Pero si él compra un departamento, nosotros no vamos a vivir juntos, yo compro un departamento, ¿te lo tengo que dar la mitad a vos? No, si estás casado, sí. Si no, no. Si no, no. ¿Y cómo se calcula? ¿Pero cómo calculo? ¿Cuánto te doy? ¿Lo que yo quiero o no? No, por eso digo, la justicia verdaderamente, o los jueces hoy por hoy... Por eso digo que estoy tan controvertida y a lo mejor me tienen tanta bronca, porque realmente dignifico el derecho de la mujer y de los hijos, fundamentalmente. El hombre se va de la casa en un divorcio, por ejemplo, y espera que llegue una sentencia que lo obligue a él a darle a la mujer lo que le corresponde. De hecho, está que le oculta patrimonio. La mujer generalmente no es un problema que quisiera estar ausente de las obligaciones de saber qué es lo que hace o no su marido. Muchas veces el hombre la obliga a quedarse en la casa y la mujer toma esa decisión. O sea, no toda mujer tiene la posibilidad de encarar una profesión o un trabajo. Y en el momento que se separan, por la edad que tiene la mujer, muchas veces tampoco tiene posibilidades de reinsertarse fácil en un mercado laboral. Entonces, la justicia al momento, o los jueces al momento, de darle a la ex lo que le corresponde no le da verdaderamente ni siquiera dinero para vivir. A los hijos no les dan la cuota alimentaria que corresponden. Y realmente la mujer pasa mucha miseria y mucha desorga. Hay una muy famosa que no lo hizo público, que decidió dejar al marido porque ya no estaba enamorada y cuando bajó el estacionamiento al otro día tenía una cosa de un juez porque la 4x4 pertenecía a una sociedad. Y tenía una carta, documento que tenía que dejar el piso enfrente ahí al polo. Porque las mujeres desconocen el estado financiero. Las mujeres saben literalmente qué es lo que tiene el marido porque verdaderamente saben con quién vive. ¿Lo saben? Saben, lo que pasa es que figuran a nombre de sociedades, testaferros, la cantidad de mujeres que viven en esas famosas torres por Libertador o en lugares muy, muy de Puerto Madero. Y las sociedades que ponen los maridos no figuran las mujeres. Entonces, cuando llega el momento de tener que repartir o divorciarse, dicen, no, pero yo creí que esto lo hicimos juntos. No, no, no lo hicimos juntos. Esto era nombre de mamá, de papá, de una sociedad. Entonces, son años eternos para poder lograr finalmente lo que corresponde. Y ni hablar de la cuota alimentaria. Así que realmente mi labor es muy... La cuota alimentaria. La cuota alimentaria es algo terrible en nuestro país. Máxime sabiendo que hay inflación. Máxime sabiendo que la plata no alcanza. Y que cuando te dan la cuota alimentaria... Cuando hay hijos hay que mantenerlos. Máxime sabiendo que hay que asumir todas las obligaciones que uno tiene como progenitor frente a los chicos, hay un problema muy grave. Que cuando los jueces fijan la cuota alimentaria y se quiere ejecutar, muchas veces tardan meses en hacerse cargo los hombres de pagar las obligaciones. Te cortan la luz, te cortan el teléfono. Pero los chicos van a los colegios y las cuotas están impagas. Ahora hay un montón... Sí, porque siempre sabemos de los casos mediáticos grandes. Pero hay gente que necesita la cuota para vivir, para comer. Es que realmente... Tengo que ir a una pausa. No me están pidiendo un corte. Bueno, nos vemos a la pausa y volvemos enseguida. Está muy simpática. Me voy a casar yo. ¿Estás comiendo? Sí. Riquísimo todo. Está muy rico. Ay, qué rico. Vamos a la pausa y volvemos a saber con qué música, directora. A ver. Yo que soy, yo que soy, que lo va a ocupar. Soy tu amante, soy tu amiga, soy una de solos. Dime, estando ella, ¿qué hago yo en medio de tu vida? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién se queda? ¿Quién será? ¿Tu mujer o tu querida? ¿Quién es la favorecida? Si no te decides ser ella, esta vez que lo decida. Esto no es un juego. Aún no es el momento. Ten un poco de confianza. Y ya, chico. Nuevamente está. El llanto fuerte llegó. Vamos, Rocío. Vamos, Rocío. Un poquito más del canto que usted hace. No, no, no. Somos los virtos. Por eso es un lujo para la televisión. Con Rocío somos los virtos. En cualquier momento vamos a los costados. Vamos a tener los virtos. Me cuento al público que en el corte nos estábamos contando nuestras vidas. Yo les conté que había tenido otros novios. Porque la gente cree que yo nací casada. Sí. No tenía otros novios. Y bueno, historias de vida. ¿Para cuántos novios fueron? No, no, no. No, no se puede decir. No, no, no. Ya que yo fui el doctor de amor. Estás amigos del tema. Pero, pará. Pero conociste el amor. Daniel fue el amor de tu vida. Sí, 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 por supuesto. Jamás me hubiera casado si no estaba enamorada. En el corte contaste que él te mandó unas flores y vos llamaste para agradecer. Ah, sí. Porque yo estaba haciendo una película, Cinco Besos se llamaba la película, que dirigía Luis Aslaski, que era un excelente director argentino. Y entonces Daniel fue a visitarlo porque era el 24 de diciembre y era muy amigo de Luis el día de Navidad. Y entonces yo, miré, hacía una escena en una cama, me acuerdo, que estaba como enfermita, no sé qué. Y yo, miré, hacía un hombre y se acercó a las que digo, ¿quién es ese señor? ¡Ja, ja, ja! ¡Huemoso! ¡Qué huemoso! Tostado con dientes blancos. Dice, ah, es un amigo mío, Daniel Tiner, un director franco argentino. Dice que tiene un carácter, muchas veces lo recordé, ¿eh? Sí, lo que decíamos, la gente no cambia toda la vida. La gente no cambia. No perdió el carácter. La gente no cambia, es cierto. Pero, pará, cuando llamaste. Yo quiero saber, vos llamás y le decís... Ah, no, yo no tenía el número. Bueno, entonces una amiga mía era Scribd Girl, antes se usaban las películas Scribd Girl. Cristina se llamaba, Cristina Elizalde. Entonces le dije, Cristina, ¿vos tenés el número de Daniel Tiner? Ay, sí, yo no tenía el número. Busqué guía también, no figuraba. Ah, Daniel Tiner. Ah, no, lo puedo creer en Milta buscando en la guía esos tomos así que había, buscando el teléfono Tiner. Entonces no lo encontré. Entonces llamé a esta amiga, me dio el teléfono, entonces lo llamé, le dije, muchas gracias por las flores. Bueno, tenía una tarjeta que decía, hoy es el día más feliz de mi vida porque la he conocido. Ah, para que aprendan. Esa es una declaración de amor, mi novio me está mirando ahí. ¿Pudemos salir? Bueno, empezamos a salir. Eso fue el 24 de diciembre y el 18 de mayo me casé. ¿De qué año? O sea, ahí, tres meses. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Para no fue pampita, pero para la época eras una pampita. Porque en esa época se usaba en los pueblos y todo que la gente más de un año de novio que te están farreando. Viste, decía, más de un año que te pasó. No, no estaba embarazada. No me casé para nada. ¿Y por qué te casaste de negro? Ay, ¿por qué? Porque mi hermana se había casado el año anterior. Mi hermana se casó a los 17 años en la iglesia de La Merced, en Reconquista y Cangallo, en Perón. Y fue tal el escándalo. Éramos muy famosas las mellizas negras. Y fue un escándalo en la iglesia. Yo veía, tiene rejas esta iglesia, La Merced. Veía mujeres que se levantaban las polleras y pasaban por encima de las rejas para asistir al casamiento. Y entonces yo dije, ay, yo no quiero vivir eso porque fue un shock realmente. Bueno, y entonces nada, me casé de negro, sí. Pero es raro porque vos que sos la diva de la moda, además, ¿no te gustaría hoy? No, pero fue un casamiento íntimo, no fue, de mi hermana fue. Pero hoy estarías un vestido como Pampita, ¿o no? Sí, sí, seguramente. Sí, sí. Uno cambia. Un vestido. Probablemente sí. Cristina Elizalde, su amiga. Sí. ¿Iba al teatro, o no estoy hablando de otra persona, a visitarla? Sí, sí, era muy amiga, sí, falleció hace unos años. Ah, no me digas, yo la conocí, sí, sí. Era una mujer encantadora. Encantadora. Sí, sí, sí. Ella había estado casada antes con Padilla, era Cristina Padilla, después se casó con Elizalde. Sí, una querida amiga era. Pero Mirta, pero entonces conociste el amor, Daniel fue el amor de tu vida. Sí, pero no hablen más de mí, chicos. ¿Por qué no? Yo tengo que hablar de mí. Porque me estudié la vida de todos ustedes. No, 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 no. Entonces tengo que contarlo. Yo creo que es horrible, estamos por vivos. Para, la última, no, la última. ¿Cómo sacaste una hija tan normal siendo vos una diva? Porque en general, las divas, las hijas terminan internadas. ¿De quién te ha dicho que tu madre? De Marcela, tu madre. No es normal. ¿Cómo, Marcela? ¿Qué está diciendo tu madre? Marcela es un ser adorable. Es una mujer ejecutiva, emprendedora, buena amiga, buena hija, buena madre. Sí, yo la quiero mucho a Marcela. Tiene muchas condiciones. Sí, sí. Muchas condiciones. Es muy cálida. Buena bailarina, porque anoche no paró de bailar. Sí, buena bailarina. Baila muy bien, baila muy bien. Después que murió su papá, se volcó mucho a mí. Porque ella era muy Daniel, las mujeres siempre con el padre. Y era muy Daniel. ¿De cuándo vamos a ver su vida en una serie? Ay, no, cuando uno escribe la vida se muere. No, ¿por qué? No hay biografía. No, pero mirá Luis Miguel. Algo hace una serie. ¿Y Carlitos Tevez? Sí, sí, es cierto. No sé, yo no sé escribir. Se la notaría a alguien seguramente. Claro, alguien te la escribe. ¿No se lo propusieron? Sí, sí, muchas veces. Pero me resisto. No, sería muy interesante. Incluso creo que acá el canal, ¿no? Canal 13 se querían. Sí, sí, mucha gente. No, no, autores, autores. Y editoriales, sobre todo. Sí. Editoriales, sí, me han ofrecido. Pero hay biografías tuyas. ¿No escribió? No sé si se me... Sí, pero todas falsas, todas falsas. Mal hechas. Mal las fechas, mal las amistades. No, no, no. No son veraces. Sí. No son dignas de veraz. No, pero si hasta cuando yo que escribía el libro, todos me dicen, no, no fue así. Bueno, cada uno cuenta lo que puede. Bueno, claro, nadie mejor que uno lo cuenta. Claro. Es verdad. Y aparte a uno le pasó eso. El resto que escribe a su vida. No, pero es muy feo cuando... Lo que vos acabas de decir es muy cierto. Mucha gente habla del otro, habla del prójimo con una liviandad y con una ligereza que da por cierto que sabe cosas, conoce cosas, como si realmente las hubiera vivido. Pero... ¿Estás hablando de los panelistas argentinos? No, no, no. ¿Vos te tienes contra los panelistas que sos el panelista? No, no, no. No, no, no. La verdad que... No, pero es muy feo cuando vos empiezo a escuchar. No, a mí me pasa en este momento de mi vida que estoy teniendo esta situación tan... Que soy tapa de todos lados. Sí, de todos lados. De todos lados. Pero no lo disfrutás. Mirá, hay una película que se llama Chicago. Sí. ¿Vos te acordás? Sí, las dos protagonistas. Bueno, y que son dos asesinas que caigan en la cárcel y ellas compiten a ver quién es más famosa. Vos en el fondo, de verdad. Vos en el fondo, más allá de todo. ¿No disfrutás de la fama que te dio esta situación, más allá del dolor? No, te voy a decir algo. Mi marido y mis hijas, perdonamente, no sufren. Porque fuiste tapa de Clarín, querida. Fui tapa de Clarín. Clarín. Mirá, una vez Marcelo Tinelli me dijo, Ana, no importa lo que digan, siempre y cuando sea en primera página. Y yo le dije, no, no me parece así. Sí me importa lo que digan, porque en definitiva, el no te importa lo que digan, es como que te ponen un lugar de que pueden poner un título, catástrofe. La verdad, fui tapa de Clarín ahora con este tema y todas las noticias, todos los noticieros, todos los programas de televisión se sentaron y todos se daban el lujo de opinar. Lo que pasa es que ponían un título realmente horrible que es, que estoy suspendida. Señora, señor, hay Ana Rosenfeld para rato, no estoy suspendida. Hay una sanción que todavía no me enteré, donde piden mi suspensión. Pero, por supuesto, la voy a apelar ante el proceso penal que corresponda, ante la justicia correccional que corresponda, o no sé. O sea, vos seguís atendiendo. Yo sigo atendiendo y además de todo... Ah, ¿tienes su estudio abierto? Por supuesto, ¿cómo no voy a atender? Es que yo no estoy... No, no, no. Sigo atendiendo, mi matrícula está vigente. No solamente voy a apelar ante el contencioso administrativo que corresponda, o donde fuere, la justicia que tiene que intervenir. Se pusieron a disposición mía, Mirta, todos los estudios jurídicos que se les pueda ocurrir. Tengo que agradecer desde Mariano Cuño Ligarona, por supuesto, Fernando Burlando. Bueno, lo más importante. No, pero estudios administrativistas. Toda la gente me ha llamado y me ha mostrado su solidaridad porque entienden que esto realmente... ¿Esto ocurrió anteriormente? ¿Ha ocurrido con algún detrado? ¿No le pasó a Stinfale? No. ¿A Stinfale? Sí, yo también pensaba en Stinfale. La sanción más alta que se supo hasta ahora fue con Zaffaroni, que le dieron tres meses, porque en su momento no podía, cuando una persona deja el Poder Judicial, aparentemente hay una disposición que dice que uno no puede ejercer la profesión por dos años hasta, porque para no dar un tufillo raro de que uno conoce o tiene referencias o relaciones. Pero ese fue el que yo conocí como más horrible realmente. Primero, es inconstitucional quitarme el derecho de trabajar. Y segundo, la sanción por la cual aparentemente estoy suspendida, que obviamente fue noticia en todos lados, debe ser así, la voy a apelar, voy a llegar hasta la Corte Suprema. Realmente no sé qué delito cometí, que es lo que hablábamos antes, porque no violé ningún secreto profesional. ¿Cometió el delito de ser famosa? Yo creo que sí. Yo creo que le molesta a mucha gente. O de ser mujer también. No, pero vos sabés que las que dictaminaron esta sanción, entre comillas, son cuatro mujeres y un hombre. No, dicen no, no. El tribunal estaba conformado el día de... Por dos, dos personas. No, no, eran cinco. Ah, cinco. Había tres hombres y dos mujeres, o dos hombres y tres mujeres, pero uno de ellos, el presidente del tribunal, que era Zenón Ceballos. Vuelvo a decir, me enteré recién ahora porque ahora todo el mundo me manda información y me dicen que realmente... Primero, no sabía que Zenón Ceballos tenía el preconcepto tan gravoso acerca del abogado mediático. Porque vuelvo a decir, entonces, me usaron a mí de ejemplo como para que todos los abogados que de alguna manera estamos en los medios y hablamos de nuestros casos, pero no porque venimos a ventilar cuestiones no destinadas a trascender. Por supuesto, uno va a los medios con la autorización de su cliente. Y hablar de casos de gente del medio, no hablar de una señora de... No, y además, si hablo de gente que obviamente no pertenece al ambiente artístico, por supuesto nunca doy nombres. Doctora, ¿qué pasa cuando pierdo un juicio? Yo me amargo mucho, ¿eh? Sí, se revela, se revela. Con Pampita, ¿no? Perdiste el juicio con... Ese fue el juicio que me rió porque Ventura en todos los canales. ¿Cuál dijiste? El de Barrantes. Ah, sí, el de Barrantes. Me acuerdo, vos estabas el día que fui a lo de Pampita, me acuerdo, con Caro tengo la mejor de las relaciones. Perdón, Caro, por no haber ido ayer. Pero la verdad que el día de ayer fue un día muy fuerte. ¿Por qué no fue? Tenía que estar siete menos cuarto en el... Ahí en San Susi. En el palacio de San Susi. Y para llegar tenía que empezar a prepararme a las cuatro de la tarde, literalmente. Y estuve hasta las seis y media de la tarde esperando que me llegara la famosa notificación del colegio, que nunca llegó. Nunca me llegó el sobre. Fui personalmente al colegio de abogados, pedí una audiencia con el presidente del colegio y dije, vengo a notificarme, porque en todos lados... Es como que la están queriendo castigar, ¿eh? Yo creo que... Es un castigo, ¿eh? Sí, yo creo que sí, pero... Es una sanción. Es una sanción, pero más allá del castigo que quieran tener personalmente conmigo, yo creo que en realidad, vuelvo a repetir, el año pasado, Zenón Ceballos particularmente dijo que los abogados mediáticos son vendehumo, que no tienen que estar en los medios, que no tienen que de ninguna manera, que no tienen la dignidad para poder hablar en la televisión. De hecho, está que una de las preguntas que me hizo es si yo cobro por venir a la televisión. Digo, no, discúlpeme, yo no solamente vengo con cariño, sino que me parece que es aleccionador, porque la mujer que no tiene acceso a un abogado... Se forma, claro. Se forma. Si yo no hubiera salido en el mes de enero de este año a decir que la mujer concubina tiene seis meses para ejercer sus derechos, nadie lo hubiera sabido. La gente piensa... Me disculpa, doctora. Corto, 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 pero la verdad... Sí, muchos cortes, chicos, ¿qué pasa? Está muy vendida. Nos quieren casar, nos quieren casar. No, no, no. ¡Qué censura! Nos quieren casar. Está bien vendido, está bien vendido. Vamos a la pausa y volvemos enseguida. Ya volvemos enseguida. Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras, qué feliz sería. Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras... Bueno, estamos tomando un riquísimo café Cabrales, la planta de café delicioso. Le mandamos un beso a Martincito Cabrales, que lo queremos mucho. Todos nuestros invitados se llevan de regalo productos café Cabrales. Muy bien, y ahora les van a dar un poquito, un pedacito, un pedazo importante. Los pan dulce Pertutti son los que siempre elijo y recomiendo de la mejor calidad y llenos de fruta. Podés elegir entre sus dos variedades, tradicional y de frutas secas. Riquísimos. ¿Todavía no los probaste, señora locutora? Entra en www.pertutti.com.ar y hace tu pedido. Llegamos a todo el país. El día de hoy todos nuestros invitados se llevan de regalo un pan dulce Pertutti. Muy bien. Hotel Udgrasazo. Todo el año te espera en Punta Mogotes, Mar del Plata. La mejor vista y ubicación de Mar del Plata. Señora locutora, por favor, Adriana. Y tape, señor director. Adelante. Las mejores habitaciones, pileta climatizada y spa. La mejor gastronomía y los mejores salones para convenciones y eventos. Estacionamiento propio. Hotel Udgrasazo. La mejor vista de Mar del Plata. No, es sagrado. Chivo, lo decía, comerciales. Maxiconsumo es desde hace 25 años la mejor opción para ahorrar. Tey, por favor, adelante. Todos sabemos que Maxiconsumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Y ahora, más de 800 productos con tasa 0% IVA. Por eso, sin duda, comprar en Maxiconsumo es una experiencia redonda. Ferrum es la empresa líder de soluciones para el baño en la Argentina. Desde hace más de 100 años con calidad y excelencia. Ferrum respalda tus proyectos. Señora locutora. Somos orgullosamente argentinos. Trabajamos unidos pensando, diseñando y creando productos con la mejor tecnología y excelencia. Brindándote así las mejores soluciones para tu baño. Ferrum. Desde hace más de 100 años respaldando tus proyectos. Calidad molto conviene, porque si es molto, molto bene. Tey, por favor. La pasta del domingo a la alegría y el aroma a pomarola en la cocina, porque si es molto, molto bene. Y ahora, conseguilas con 0% IVA. Lash, ¿por qué no fuiste a la entrega de los Martín Fierro de la moda? ¿Querés comentarlo? Sí, me pareció que no incluía a la moda argentina, al Martín Fierro de la moda. Cuando llegaron las nominaciones, la gente de mi taller, la jefa del taller, bajó bastante angustiada, porque la nominación decía preta couture, y la verdad que nosotros no hacemos preta couture. Hot couture hacen ustedes, alta costura. Lo hacen con tanto amor que, bueno, bajó como indignada, porque hace 20 y pico años que trabajamos aquí, en Buenos Aires, hace 30 que estamos en esto, y bajó indignada. Eso fue lo primero que me llamó la atención. En el medio hablamos con las personas que lo organizaron para explicarles que no nos parecía correcta la nominación, y hubo algunas respuestas que no nos gustaron, que no nos parecieron coherentes. Y después, cuando empezamos a ver, cuando yo empecé a ver esa noche todas las nominaciones, me di cuenta que no estaba incluida toda la moda. Por ejemplo, no había moda de hombre en Martín Fierro de la moda. No había accesorios, no había zapatos, bueno, no había un montón de... Y en ese momento pareció que no les importó, y bueno, nosotros tomamos la decisión de hacer un comunicado donde explicamos las causas por las que no queríamos asistir o no íbamos a asistir, con muchísimo respeto hacia Aptra, pero bueno, no estuvimos, no estuve de acuerdo. Me parece que era la gran oportunidad para la moda argentina, y fue totalmente desaprovechada. Lo ganó Pablo Ramírez. Lo ganó Pablo Ramírez, un genio aparte... Excelente. Y no tenía nada que ver, a ver, por Dios que se entienda... Sí, sí, nada personal. Nada con la gente que estaba, al contrario. La mayoría de los que estaban participando son amigos, o sea, son amigos buenos. Pero corrigiendo, eso está bueno que haya una gala de la moda, estuvo muy bueno. Sí, estuvo bien, sí. Estuvo bueno, siempre hay cosas para mejorar, pero estuvo bueno. Decime, doctor Amor, vos sos el doctor Amor. Yo fui durante cuatro años al doctor Amor, y te cuento que a los seis meses de hacerlo, que me lo había propuesto Coco Fernández, a los seis meses de hacerlo yo no estaba seguro, yo manejo un hotel de lujo, que le mando saludos a 350 familias que comemos de ahí. Estaba siendo en el hotel con el lujo y todo, y de repente aparezco con peluca, lentejuela y todo, y digo, hay que ser disruptor. Yo decía, algo no está bien. Bueno, hacelo. A los seis meses de hacerlo, me nominan al Martín Fierro, compito con Nelson Castro. Ah, pelamos. Digo, acá hay algo. Nelson Castro. Yo soy como la Mary del Tri del Cable. La botina del Pilar de la guiñada. Mirta, hice tres programas de televisión, los tres nominaban a Martín Fierro. Muy bien. O sea, algo había, y uno tiene que escuchar. ¿Y por qué no estás más en el aire? Porque hice cuatro años y quise dejar para no seguir toda la vida, porque como Ari es que soy, me encanta cambiar. Y en una de las entrevistas, por eso le digo a la gente, hay que estar en movimiento, no importa si en el sub, de dónde, alguien te está viendo. Hago Doctor Amor, la entrevisto a Pampita, y Pampita me dice, el día que yo haga un programa, te llamo. Y ahí está trabajando en Pampita Online. Y ahí hace tres años que estoy en Pampita Online. ¿Ya tres años? Sí, tres años. Yo no pensé que hiciera tanto. No, y ella me tiene para la pregunta del hueso, porque dice, ahora Gaby, yo tiro. El otro día fue Mónica Gutiérrez. Me dice, traten, por favor, de no preguntar cosas. Bueno, ella acaba de dejar de un canal y qué sé yo. Y yo agarro y le pregunto, le digo, ¿conociste a Tuzán? ¿No sentiste vos que cortaste cadena y saliste del agua? La pregunta era encubierta. Entonces, siempre trato de hacer ese tipo. Y leía la revista en Entre Ríos, en Concordia, que le mando saludos a mamá, a Carolina, a José Luis y la familia. Leía la revista Eroticón y Satiricón. Y ahí con Oscar Blota aprendé que se hace siempre la pregunta dos. Vos no le preguntás, y lo hago en el programa. Yo no le digo, Ana, estás saliendo con Raúl. Le digo, ¿cómo estás con Raúl? Y a veces la gente entra como un caballo. Entonces, tiene que tener cuidado. Yo siempre doy, por supuesto, cosas que supongo. Pero sabés todo, sabés todo. Me informo mucho. Leo, los sábados y domingos estoy cinco o seis horas leyendo. Diarios de acá, de afuera, de revistas. ¿Hablas inglés? Hablo inglés. Lo aprendí. O sea, dentro de Dios. No haces clases regular. No decías que regular hablás. No, ahora me defino muy bien. Y con la actuación, porque estudio teatro también disimulo muy bien. Porque también el idioma... Y la empresa nunca te dijo nada en la empresa del cinco estrellas. ¿Y usted cómo hace esto? El señor Amor, tal, tal. Cuando presenté el libro, le dije a mi jefe, Tulio Hochkopler, que es un divino... Le digo, gracias por dejarme hacer todo lo que hago. Y me dice él, yo nunca te dejé hacer. A vos lo hacés. Entonces, pero bueno, yo necesito hacer todas las cosas. Y en mi empresa lo que necesitan es que yo dé los resultados que tenga que hacer. Claro, evidente. Estuvimos juntos en el reality de Luciana Salazar también. Sí, también fui contratado de amiga de Luciana Salazar a Miami. ¿Cómo? No, la verdad. Sí, mamá. Luli y mamá. Ya he hecho de amigo. Me han pagado por ser de amigo. O sea, la crisis está muy grande. Pero lo que le digo a la gente sobre todo es eso. El inglés yo no tenía. Cuando yo entro por primera vez en una empresa internacional, el primer hotel, me dicen, habla inglés. Y yo dije, bueno, es una mentira piadosa. Sí. Obviamente. Qué violento si te hablaban de eso. Salí de ahí y me fui a uno de estos institutos de inglés y estudiaba de 6 a 11. A los 3 meses hablaba. Ya hablaba. Primero sin verbos y auxiliarios. Los verbos y auxiliarios vinieron por los años. Claro, esos son complicados. Pero lo tuve que... Y después empecé a hablar. Y cuando me di cuenta que no me alcanzaba, ahorré durante 2 años. Me fui a vivir, que fue una emoción como hoy la que tengo acá que estar con vos. Me fui a vivir a Nueva York 3 meses y pagué un curso de inglés. Y iba de un curso todo y estudiaba inglés día y noche. Decime, Gabriel, ¿y quiénes son las personalidades que se han alojado en el hotel? En el hotel, bueno, las que se conocen públicamente es Madonna, Michael Jackson, los Rolling Stones, todas las veces Mick Jagger, han estado Ricky Martin, Luis Miguel, la reina Leticia, Máxima Sorreguieta. O sea, yo en estos 27 años de hotelería... Mira, hemos compartido gente, Gina Llorobrigida vino acá. Es cierto, es cierto. Que te cuente una anécdota. Gina Llorobrigida da su conferencia de prensa, una gran actriz italiana, monísima, da conferencia de prensa en el hotel y uno de los noteros era Claudio Rigoli. Entonces yo sentada, la señora ya grande, y dice Claudio Rigoli, señora, y ella dice, ah, Madonna, aquí se murió con Rigoli. Y te digo, cortó la conferencia. Y en este momento, ¿cómo está Rigoli? Dijo, ah, Madonna, aquí es. Acá, señora, soy yo. ¿Usted conoció el amor? Bueno, la mina se quería salir corriendo con Rigoli, que después la tuviste acá, pero tuvimos jornada. Sí, simpaticísima, sí, sí. Todas las... La verdad que yo, cuando vivía... Conmigo era simpática, en general no era muy simpática. No, no era. Pero sí lo que te quiero decir para terminar es que yo para mí me siento como en la rosa púrpura del Cairo. ¿Que salís de la pantalla? Cuando Mia Fargo se mete a la pantalla para ser parte de la película. O sea, yo lo digo de corazón, que tengo una emoción verdadera. Yo no puedo creer que estoy sentado en la rosa púrpura del Cairo. Ay, bueno, bueno. Lo digo de verdad. Bueno, bueno, querido. Y quiero que la gente sepa que como la gente le pasaría. Es de una emoción enorme. A mí me encanta que estés acá. Me encanta. Yo te amo de toda la vida. Todos ustedes que estén acá. Soy un tiner falso. O sea, y con Marcela me pasa lo mismo. Es un gran honor estar acá. Bueno, yo voy mucho a ese hotel porque hay muchas recepciones, fiestas, beneficios, de todo. Con la reina estuviste ahí. Sí, con la reina. Con los reyes, con los reyes. Sí, sí, con todos. Le quería preguntar. ¿Usted tenía una mujer que lo perseguía? ¿Una señora grande? Sí, sí, lo conté en mi libro. ¿Fue cierto eso, no? Sí, cierto, cierto, cierto. Va a ser momentos, años, cuatro años. ¿Años? Sí, cuatro años. ¿Pero era una mujer de qué edad? Y yo tenía en esa época 35, 36. Hace tres años. Hace tres años. Y ella tenía 50 y... ¿Era amorosa? ¿Una persecución amorosa? Sí, su intención era esa, ¿no? Y entonces, donde yo iba, ella aparecía, aparecía. ¿Era un afán? Sí, un afán terrible. Este... Hasta que, bueno, todo, todo... ¿Pero a la gente no era eso hacia usted? No, no, no. Pero su presencia estaba permanentemente. Entonces, cuando... Llegó un momento en que se metió con mi familia. Llegó a ir a esperar a mi hermana y a mi sobrina a la salida de la escuela, diciéndole que ella era muy amiga mía y demás. Y ahí me volví loco. Y entonces, cuando empecé a... Obviamente, yo iba a la comisaría, yo hacía la denuncia. Los comisarios nunca me aceptaban la denuncia porque dice que necesitaban una agresión física primero para tomar una denuncia. Bueno. Eso es terrible, cuando uno tiene que mostrar una agresión física. Exacto. Y después se volvió... Eso es obsesivo, es una obsesión. Totalmente. Es una enfermedad. Es una enfermedad que se volvió loquísima, loquísima cuando salió a los medios que yo me iba a trabajar a Venezuela. Eso no lo soportó. Y bueno, ahí terminó un poquito, ¿no? Terminó así de esa manera. ¿Argentina era? Sí, sí, sí. ¿Y habló con ella alguna vez? Sí. El error que yo cometí es que fui a tomar un café con ella. Claro, claro. Ese fue el error. Entonces hice sí. Yo no vi lo mismo con un chileno y mi error fue que yo lo llamé para un cumpleaños. Yo hice lo mismo para Navidad. Pero uno quiere ser copado. ¿Cómo que te pasó? Y a mí después terminó la historia, porque también es más o menos como la de Arnaldo, pero a mí en un momento dijo que me iba a matar. ¡Opa! Claro, cuando yo dije que tenía novio, qué sé yo, y que si yo me casaba que él me iba a matar. Bueno, y ahí hice la denuncia, esto fue en Chile, hice la denuncia, pero él tenía una enfermedad y no sé. Una obsesión. Una obsesión que él sabía, por ejemplo, me encontraba comiendo con ustedes en la calle y ya sabía primer nombre, segundo nombre, apellido, segundo apellido de todos los que estaban conmigo, de todo mi entorno. En ese momento trabajaba con Carmen Barbieri y él sabía el nombre de Tristán, pero primero, segundo nombre, que ya a veces uno conoce los sobrenombres. Él sabía todo. La verdad que una cabeza brillante. ¿Y te dijo que te iba a matar? Sí, 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 que me iba a matar. ¡Qué horror, Dios mío! Y ahí, bueno, ahí se calmó. Cuando yo hice la denuncia y en Chile Carabineros reaccionó muy bien, la PDI en ese momento, bueno. Y por suerte ahora está muy tranquilo. ¿Desapareció el chileno? ¿Desapareció? Sí, aparece de vez en cuando. Ah, sigue apareciendo. De vez en cuando le escribo a mi hermana, manda fotos y encima muere el padre el día de mi cumpleaños, ¿no? Si me pasó de todo. Pobre, pobre hombre, ¿no? Pero el día de mi cumpleaños muere su padre, entonces él siente que todo es porque él tiene que estar conmigo. O sea, que todo le pasa. Todo ronda alrededor. Claro, lo entendés. Justo, justo ese día, un día después. Tiene que mostrar la ropa, señora. Bueno, ¿vas vos? Doctora. ¿No? Bueno, Rosina. Vamos. ¡Qué bomba, por favor! Ya, qué lindo. Acá. Los zapatitos son míos, chicos. Me los compré, son divinos. Les quiero agradecer a la clínica Milito, Mónica, que es una genia. Me vestido es de Liliana Claus. Me maquilló Ale Freire, me peinó Laura Rebora. Y le quiero agradecer a Serini. Un besito muy grande. ¿Los zapatos? Los zapatos son míos. Ah, bueno. Esto es para la jaula de la moda, señores. Muchas gracias. Le aplaudimos a Rocío. Gracias. Ahora la doctora Rosenfeld. Bueno, después de semejante modelo. Ahí hay nomás. ¿De quién es su vestido, doctora? Todo es mío. Lo compré. Es de una marca americana muy importante. Esto habla en Miami, viene de Miami esto. Sí, se llama Alice Olip. Sí. Y los zapatos son de Valentino. En realidad ya son míos, los pagó Amorcito. Amorcito, no. Amorcito, por favor. Por eso se sortean, los zapatos ahora van a sorteo. Entre el público. Y bueno, nada, maquillada y peinada acá por la producción. Recién la vinieron a retocar. Dije que le retocaban el pelo recién. Un aplauso. Muy bien. Es coqueta, ¿no? Es coqueta. Ay, sí, amo las carteras. Porque ahí seguro que no me voy a equivocar. Gabriel, ¿querés pasar tu ropa? Sí, por favor. Cómo no. Está muy elegante. Bueno, Mirta, pegué sponsor este año, finalmente. Después de tanto. Ah, ¿para quién es? Me viste Sastrería González y me peina Ale Liberte para Celini. Y quiero contarles que el lunes tenemos un especial de Pampita Online que les agradezco que me dejen estar acá. Y le mando un beso grande a mi amor, a Miguel, que hace 22 años que estamos juntos. Así que un beso para mi guardia. Muy bien. Nos volvemos a ver el lunes. Muy bien. El lunes tenemos el especial de Pampita. Me mata Balocen si no muestra. Ah, sí, sí, muestra a Balocen. Por supuesto. A José, vamos. Mirá, José, obvio. Josécito me mata. Josécito nos mata si no lo aplaudimos. Siempre trato de vestirme como un diseñador argentino, inclusive cuando estoy en el exterior y Balocen me acompaña siempre. Es un amor, Balocen. Es una oportunidad brava para agradecerle a José, que es un genio. Gracias. Está muy elegante, Lash. Contalo, contalo, que tenés puesto. Yo tengo una chaqueta en color crudo, una camisa celeste, con una tela fantástica. Me encantan estas camisetas. Está muy tiner. Está muy tiner, como siempre. Está muy tiner, con el saco blanco. Sí, sí, sí. Un chupín y unos zapatos de Bruno Magli. Muy elegante. Un chupín que no te lo van a sacar en la vida. Ay, sí, media, como se llaman ahora. Los hombres y media. Mirta, es un orgullo tan grande estar acá sentada. Ay, me digas. Ay, estamos todos emocionados. Sí. Sí, toda mi familia. Me encanta que estén acá. Sí, está ahí acá. Me encanta. Lo he pasado muy bien con ustedes. ¿Cada uno tiene su reloj? Sí. Ahora se lo voy a entregar. Ahora se lo voy a entregar. Este es nuestro caché, quiero que sepan. Aquí nos tenemos que reír. Muy bien. Oye, vos. Si yo quiero algo más, algo de comer, me voy a llevar. Sí, ¿qué cosa? Algo va a haber de comer. ¿Alguna cosa más nos van a regalar? Ay, bueno, cabrales. Ya te llevas el pan dulce, querido. Ay, eso me lo llevo. Para la realidad que está dificilísimo. Llevan los aleros, que son muy lindos. Ay, qué bueno, Mirta, qué bueno. ¿Saben por qué tenemos que brindar en este día? Porque la vida es todos los días. Y brindamos con el espumante de bodegas, Canciller. Por ustedes, señores. Muchas gracias. Salud, Mirta, gracias. Un programa precioso, chicos. Muchas gracias. La verdad es que estuvimos en familia, ¿eh? Muy lindo. Sí, muy lindo. Me encanta cuando me viste. Ojalá fuera la familia de Mirta. Doctora, que se resuelva todo, ¿eh? Sí, sí, lo quiero. No he hecho nada malo. Voy a defender el título. Si no, hacemos el almuerzo de la cárcel. Doctora, la vamos a acompañar. No, no, voy a la cárcel. Doctora, la vamos a acompañar. Gabriel, por vos, querido. Yo le llamo las carteras. Oliveri, por vos, querido. Gracias. Gracias, Mirta. Yo quiero que te casen, nena. Ay, bueno. Yo quiero que te casen. Sí, vamos, vamos, vamos. La queremos colocar a la nena. Y quiero que sea mamá. Está colocada. Lo que hay que hacer es darle. Sí, le gustaría. Me gustaría ser mamá. Por vos, Rocío. Gracias, Mirta. Mi querido Arnaldo, repítanos cuándo es el estreno y dónde. El 28, la semana que viene, jueves, en el Cinemark, una de las salas. Así que lectura, señor Justino. Me olvidé de nombrar a María Laura Calí, que nos está esperando todo el elenco paraguayo en su casa para comer un pernil. No sé cómo voy a hacer después de comer esto. Así que bueno, los invito a todos, sobre todo, y a la colectividad paraguaya. Es una película, es una coproducción argentino-paraguaya y toca, por supuesto, tema paraguayo. Pero es para todo público. Muy bien, vayan a verla entonces. Este es el suyo. Vamos a mostrarle ahora a ver qué le ha tocado a Ronaldo Andrés. ¿Ya lo mostró? ¿Se ve la camarada? Tenemos una camarada acá. Hola. Esto me cuesta abrir. Uy, qué lindo que le tocó. Uy, qué lindo. Flor de reloj. Flor de reloj. Señores, muchas gracias. Nos tenemos que ir. Muchas gracias. Me olvidé, Mirta, de nombrar a las chicas que me hicieron las uñas. Bueno, nombrála. Muy linda la uña. De Beauty Bar, va y cocó. Gracias, Mirá. Bueno. Yo le voy a mandar un saludo a, que dijo paraguayos, a mi Elvira. Yo tengo una Elvira. Ah, también tenés una Elvira. Sí, sí, la conozco. Mi Elvira, que es una genia y me mantiene comiendo todos los días. Bueno, muy bien. No soy mi amorcito y a mis nietos que estaban tan contentos que me iban a ver hoy. Qué lindo color de uñas que tiene. También. Precioso. Mirá, mirá. Gracias, doctora. A mí me acompañó Mariana y a mi amiga que está ahí, que es la que aplaudía. Bueno, le aplaudimos, le mandamos un beso a Mariana. Muchas gracias. No, gracias. Un placer. Gracias, mi querida. Un placer haberte tenido acá lo mismo, Arnaldo. Buena suerte para la película. Mer, 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 como dicen los franceses. Mer, truafa, pues. Truafa, mer. Señores, no se peleen, no discutan porque la vida es corta y vale la pena ser vivida. Recuerden, lo que no es, puedes llegar a ser. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Y si te ven bien, te contratan. Mañana con nosotros, Aníbal Pachano, Boyolmi, Daisy, Marquín, Cacho Buenaventura, Nicolás Occhiato y Darío Volonté, un cantante maravilloso. Los espero mañana a la una de la tarde. Prendete a la chiqui, prendete al trece, sí, señor. Rosa María, si tú me quisieras, qué feliz sería. Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras, qué feliz sería.